Muchachos, en el día de ayer en la FMS Argentina, tanto en el minuto de presentación de Mecha, como también en declaraciones de Sara Sokras durante la batalla e incluso en el minuto de presentación de ella, como que se puso encima de la mesa un debate bastante interesante, que además Urba Rusto lo ha tenido en cuenta desde hace mucho, y que bueno, ahora de cierto modo con la FMS Caribe lo están materializando y creo que lo están testeando. Pero estamos hablando de los Erasmus, ¿no? O estamos hablando de los hipotéticos draft, ¿no? Como pasaba en la WWE cuando SmackDown hacía draft con Rau y Randy Orton se iba a SmackDown y Batista, Rau y tal, y no sé qué. Estaba bastante picante la cosa, lo que pasa es que esos estaban guionizados y pactados, no es un draft como tal aleatorio, este tampoco lo sería el de Urban Roosters, el que hablamos. Sara Sokras dijo que estaba muy a gustar en Argentina. Y que Sara Sokras, si por ella fuera, se quedaba en Argentina, que el recibimiento, que el público, que la valoran adecuadamente, que allí el flow se valora mucho, entonces su estilo evidentemente predomina en una escena como la argentina. Y Mecha, ¿no? Que dijo en su minuto de presentación que a él no le importa ir a España, que quiere ir para España a ganar a todos a los mejores, de qué pin, de qué pan, de esto, de lo otro. Yo viendo un poco la tesitura, que hay una voluntad de cada uno, ¿no? Están predispuestos. Sara Sokras a participar en Argentina. Mecha a España. Yo la veo clara. Sara Sokras, un perfil, mucho más de flow, de musicalidad. ¿Por qué no? Destacar en una FMC argentina, podemos hacerla más viral aún a ella y volver más viral aún si cabe en la FMC argentina. Show, musicalidad, flow, tal, el personaje contrapuesto de villano, mujer, además empoderada, tal cual está la situación política y social en Argentina. Sara Sokras le viene todo de perlas, vamos. Esto cuando diga, no, cómeme la concha, ¿viste? Aborto legal, esto, lo otro, no, no, amigo, que gane. A este caso, o sea, el discurso de Sara Sokras en Argentina va a ser mucho más respaldado y potente. Hablo del discurso y del personaje, pero ya el estilo también. Bien, el flow, la musicalidad, el show que mete, obvio, ¿no? Y Mecha, que de los 12, por así decirlo, sí que existen excepcionalidades, como es el caso de Wolf, aunque haya defendido, o Katra, que va a jugar playoff, o Zaina, que también va a jugar playoff. Tenemos a Mecha, que es muy bueno, pero realmente no destaca tanto en flow, aunque tiene su apartado musical también. Pero es un tío más formato, es un tío más encarado a ejecutar las batallas como las ejecutan aquí los españoles. Al formato, al punch, al ingenio, a la coherencia. Entonces yo pregunto, ¿sería posible para el año que viene? ¿No sería un puntazo? Tal vez Mecha quiera ganar previamente una FMS Argentina, tal vez. Sara Sokras todavía tiene que jugar playoff, ganarlo y quedarse. Pero yo pregunto a Sier, hazlo. Si Sara Sokras se salva del descenso en FMS España y gana su playoff, ¿habrá cambio entre Mecha y Sara Sokras, de liga? Una casita aquí de alquiler a Mecha, otra a Sara Sokras allí, en vez de estar pagándole los viajes continuamente. Un edito allí en Argentina a Sara le puede venir bien. Otro año de aquí a Mecha también, por probar. Ya lo están testeando en FMS Caribe con Mr. Ego, con Yoni Beltrán, con Replik. Creo que es más complicado musical lo de FMS Caribe, por eso mucho más países y tal. Yo creo que puede ser. Sí que entra en conflicto el tema de las jergas y tal. Pero creo que tampoco interferiría mucho, ¿eh? O sea, evidentemente no es lo mismo. Hay que tener en cuenta el tema, pues, que es local. Hay algunas rimas que puede que no se entiendan o que no sepa lo que dice y tal. Yo lo veo factible. ¿Vancan, chat? ¿Vancan? Dale like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirarme el problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Casado. Pa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!